los resultados de las becas UNLAR, así que ya tomamos contacto con él. ¿Lo tenemos? Dale, vamos, vamos con Juancito. Te recibo, Juancito. ¿Cómo estás, May? Te saludo nuevamente. Como vos lo decís, hace tres días ya se publicaron los resultados oficiales de las becas UNLAR. Tengamos en cuenta que, bueno, hace unos meses se abrió esta inscripción, ya se cerró y ya se pudo hacer lo que es la reunión de la Comisión Evaluadora. Lo que hace esta comisión, según el rendimiento que vos tengas en tu carrera, según el ingreso que vos tengas también, se va haciendo un análisis y, bueno, ya hace tres días están publicados los resultados de la beca de incentivo académico y experiencia laboral. ¿Cómo encontrás este listado? Te vas al Instagram oficial de SAE, SAE UNLAR. Ahí en la descripción de ellos está el multilink, que tiene todos los links más importantes de SAE. Entre ellos están los resultados de la beca. Recordemos que esta beca, por ejemplo, incentivo académico, tiene un pago de 20.000 pesos por tres meses. Bien. Y experiencia laboral tiene un pago de 25.000 por tres meses. Lo que resta va a saber es cuándo va a empezar el pago de estas becas, pero bueno, quienes se hayan inscrito, ya pueden empezar a buscarse por el multilink, ahí donde está el listado oficial. Bárbaro. Bueno, entonces hay las becas incentivo academia y experiencia laboral, que están muy buenas, ¿no? Porque, bueno, la del incentivo académico, sin duda, pero digo, la experiencia laboral también, ¿no? Permite esa apertura estudiante, campo laboral, y está buena también esa articulación y que tenga un fomento económico, sin duda. Exactamente, como decía Victoria Carrizos Prado, la secretaria de Asuntos Estudiantiles, hace un tiempo, dice que no se puede cubrir todas las necesidades de un estudiante, pero sí están orgullosos de decir que es un aporte y que de alguna forma ayuda al estudiante. O sea, los que estamos cursando, sabemos que por ahí cuando empieza a llegar fin de mes o cuando tenemos que cubrir ciertos gastos, no da por ahí el cuero para todo, entonces es una ayuda muy necesaria y que, bueno, los estudiantes, más como lo decía ella también, aquellos estudiantes que vienen de afuera, que la tienen un poquitito más complicada, todo aporte es necesario y todo aporte sirve para seguir la vida universitaria. Bueno, saliendo un poquitito del tema de las becas, también se oficializó la nueva fecha de Expo Carreras, que, bueno, iba a ser en el mes de agosto, se hablaba de septiembre, pero ahora se confirmó que va a ser 2, 3 y 4 de octubre, así que, bueno, atentos los colegios, quienes estén en el último año del colegio, porque estos tres días se va a llevar a cabo la Expo Carreras, ya vamos a entrar en contacto también con las autoridades de SAE para que nos den un poquitito más de novedades y, bueno, cómo se va a llevar a cabo esta Expo. Oportunidad muy importante para el ingreso del año que viene, porque ahí es donde los chicos empiezan a generar interés y, bueno, donde empiezan a familiarizarse con las carreras y, bueno, qué le puede ofrecer la universidad. Bárbaro. Bueno, la Expo, que está muy buena también, ¿no? Una linda posibilidad. Me parece que viene dando sus frutos a lo largo de estos años. Sí, bueno, cuando hablamos con autoridades nos hablan del crecimiento de los estudiantes de un LAR, o sea, de los ingresantes, de cuánta gente va ingresando y cuántos se van inscribiendo. Y hablábamos hace un tiempo del número de ingresantes y se nota este crecimiento. Sí. Y no se puede decir que la Expo Carrera no es uno de esos, de por qué los estudiantes se quieren meter en un LAR y por qué se sienten con esa necesidad. Así que es una oportunidad para meterle ganas y que las carreras tienen que tener en cuenta porque es ahí donde estos estudiantes, por ahí, les puede gustar a ellos, pero también pueden conocer a alguien que le gusta cierta carrera y ya le comentan, le dicen, vení, mirá, están los chicos acá en la universidad. Entonces es una oportunidad muy grande, tanto para las carreras como para los mismos ingresantes que, bueno, el año que viene van a empezar a vivir la vida universitaria. Juan, y de la calidad de esos ingresantes también, ¿no? No porque haya ingresantes buenos o ingresantes malos, sino porque ingresan con otra base o con otro conocimiento más acabado de lo que va a ser la profesión o la carrera que han elegido. Exactamente. Bueno, primero también se habla del cambio de esto de secundaria a universidad, pero sí nuestra universidad genera un... tiene una muy buena preparación con respecto a los ingresantes y eso se nota, por ejemplo, en los exámenes de ingreso o después en la continuidad que tienen los ingresantes con respecto a los años de cursada de sus carreras. Se nota un... que se mantienen en carrera y que siguen el camino, así que eso también son estadísticas muy importantes porque va a ser estos meses de preparación a la expo carrera. ¿Se sabe a dónde va a ser? Bueno, entiendo que en el campus universitario, como en todos los años. Aunque hubo veces que lo concentraron acá en el Colegio San Martín también. No sé si te acordas. Exactamente, lo que se suele hacer es en cada módulo las carreras van ubicando su gestán o sus carreras y ahí se hace por módulos, el módulo de sociales, ahí se encuentran las carreras de abogacía, comunicación social, trabajo social y así con salud exacta, aplicada y humana. Va por todos los módulos y lo que también se está a la espera es saber si vamos a tener colegios del interior, que el año pasado tuvimos presencia de un colegio de San Agasta. Eso está bueno. Que también es importante porque tenemos también expo en el interior, si no me equivoco va a ser del 23 al 27 de septiembre, así que también es una oportunidad importante para la gente del interior como para Capital. Sí, está bueno eso también porque vienen, o vienen muchos chicos del interior o bueno, también por supuesto conocen la oferta académica de las sedes, de nuestras cinco sedes en el interior. Doctor, ya hablábamos de lo estratégico que son las carreras, como damos siempre el caso de Veterinaria en Chamical, sí son carreras que van específicamente a estudiar porque quieren estudiar eso, porque saben que las condiciones con respecto al trabajo les van a ser necesarias y les va a dar un buen trabajo, así que la expo carrera, tanto acá como en el interior, es muy necesaria y bueno, siempre dio muy buenos resultados. Bárbaro. ¿Algo más Juancito? Eso es todo lo que tenemos por ahora, ya vamos a ampliar un poco más de información con respecto a, como vos decís, de las carreras, cómo va a ser la distribución, cómo va a ser también para que las carreras puedan ir sabiendo dónde van a estar los stands, y para que también los estudiantes puedan saber, bueno, para dónde van a ir y cómo va a ser la visita. Y en cuanto a las becas, vamos a averiguar cómo va a ser el tema del pago, por dónde se va a cobrar, por dónde se va a pagar, y también, bueno, cómo va a ser el tiempo de pago, si va a ser este mes o ya va a ser para el mes que viene. ¿Cuántas becas son, Juan? Perdón, no sé si lo... Son dos tipos de becas, sí, se ofreció incentivo académico y lo que es experiencia laboral. La de transporte todavía no se pudo abrir, pero sí nos dijeron que está en trámite todavía. Bien, pero el número de cada beca, eso no precisaron todavía. Todavía no está precisado eso, ya los que vayan entrando van a ver su nombre, pero sí creo que han de ser entre 6, un promedio entre 6 y 10 por cada departamento. Bárbaro, bárbaro. Súper completo, Juan, el laburo de hoy. Estaremos en contacto mañana. Está lindo el día. Sí, está lindo para venir a cursar. Aunque esté, haya un poquito de sueño, está ideal. No hay excusa. No, no hay forma. Hoy no hay excusa. Abrazo, Juan, hasta mañana. Chau, chau. Abrazo, muchísimas gracias. Chau, chau. Chau. Chau.